señorita hay que tener paciencia y disciplinada señorita mueve el vehículo tenga la gentileza de ahí el vehículo de ahí porque hay uno detenido señorita mueve el vehículo de ahí esposala está detenida esposala 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 está detenida quítame las llaves ven esposala está detenida por obstrucción a la vía pública en un destacamento ustedes lo traen coño quítase la vía quítase la vía quítase la vía quítase la vía claro que hay que someterla porque ella trabaja con Mercedes es un desorden si señorita está detenida para hacer desorden en la vía pública tiene un Chip ¿usted esta loco? usted esta loco usted esta loco ¿Unda ustedes van? yo tengo la femenina allí está loco con salud señorita te escuchen situación eso no sabe usted o yo y también preta para la magistrada siempre está por la magistrada por la magistrada por la magistrada disciplinada magistrada disciplinada sí tengo educación pero cuál dice explicaría este carro y cómo te crees que te paren a las 11 la noche a los en plata a lo de la mira quitarle la llave ahora pongo el carro del medio quitarle la llave quitarle la llave quitarle la llave del carro como el carro del medio quitarle la llave vengo con tu carro ven por ella está bajo los efectos de que vayan a rara después también tiene problemas mentales cuento se venga a ver para que vean mueva tu carro ven también ven a ver tu carro ven que vamos a traer para la gente vengan a traer tu carro porque está en el medio pero vamos a que el carro del medio ven para que tú veas a ti la gente está maltratado su disciplina que está haciendo que se trate así venga venga esa es esa beluga mirando para el carro que ya no lo vamos a ver medio a medio el destacamento mira abre la puerta y toma graba que haya todo lo que tenga ahí no se le puede tocar la mano nada verifica todo lo que ya tenga el dinero pero hay mantera carne de ella ojo me llamo yo tengo algo ven